Black Panther Wakanda Forever es la cinta número 30 del universo cinematográfico de Marvel y que viene a cerrar la cuarta fase de este. Pero, ¿logra hacerle justicia a la primera entrega y al legado de Chadwick Boseman? Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Cristo Zetachi, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí en Proyecto CSC. Comencemos. Wakanda Forever es dirigida por Ryan Coogler, director responsable de la primera Black Panther y de la primera película de Creed. Y es protagonizada por Letitia Wright, Danaigurira, Angela Bassett, Martin Freeman, Winston Duke, todos repitiendo sus papeles de la primera entrega y añadiendose los mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena como Namor el submarinero y Namora. Vamos a lo que venimos, ¿de qué ch... Trata Black Panther Wakanda Forever. Luego de la muerte del rey T'Challa, Wakanda se queda sin un protector y un secreto reino acuático quiera hacer un pacto con ellos, ser aliados o enfrentarse en una feroz guerra. Así de entrada puedo decirles que Wakanda Forever es una de las cintas con mejor dirección y mejores actuaciones de toda la fase 4 del UCM. Ryan Coogler para mí es uno de los directores con más visión de hoy en día y creo que realizó una muy buena tarea para nada sencilla. Y quiero decir, imagínense tener que hacer una secuela de Black Panther, una de las mejores películas del UCM y de superhéroes en general, sin Black Panther. Y es que luego de la trágica muerte de Chadwick Boseman en 2020 a causa de Cáncer de Cologne, tuvieron que rehacer toda la historia y guiar todo en una completamente diferente dirección. Y pese a que se sabe que dentro del UCM de repente no hay tanta libertad creativa y siempre hay que seguir ciertas reglas, Coogler ha hecho un gran trabajo para traernos un proyecto digno y que sirve de gran manera como secuela a la cinta del 2018. Tiene una cinematografía que en algunos momentos se sale de lo convencional y aunque sí se llega a sentir plana en otros muchos, creo que es una fotografía bastante linda. El soundtrack es magnífico, compuesto por el gran Ludwig Goransson, responsable de soundtracks como el Mandalorian o The Creed, la película se escucha y se siente épica. Ahora, Wakanda Forever es la segunda cinta más larga de todo el UCM, solo detrás de Avengers Endgame. Y es que tiene una duración de 161 minutos, o sea, hace 12 horas con 40. Y aunque yo en lo personal sentí el ritmo muy a gusto, sí, sí se llegan a sentir, pero ya después de los primeros 20 minutos, creo que la cinta empieza con un ritmo bastante fregón y después de la primera parte yo la sentí muy bien. No se me hizo pesada, no se me hizo lenta después de los primeros 20 minutos. Y además de que tiene muchas secuencias de acción, suceden muchas cosas que creo que te va a mantener atento todo el tiempo. La introducción de Talocan, el reino acuático del universo cinematográfico de Marvel, es lo mejor de toda la película. Como mexicano, como latinoamericano, seguramente hará que se te ponga la piel chinita a ver toda la cultura mesoamericana representada en la gran pantalla. De verdad, sientes una emoción, un orgullo que te hace decir, chingada, esas son mis raíces, esa es mi cultura. Tenochu Huerta como Namor es un gran antagonista porque llegas a entender sus intenciones. No simplemente es malo porque sí, ya. No, él también es un protector de su reino. Esa cierta manera como una contraparte, un contrapeso de Black Panther, pues él lo es aquí. Es el protector de Talocan y tiene que hacerse cargo de todo lo que pueda pasar con él. Entonces lo entiendes y por momentos te pones de su parte en la película. De verdad, yo quiero ver más de Namor y más de Talocan. Angela Bassett y Tenochu Huerta justamente se roban toda la película. Cada escena en la que salen ellos dos son una joya cuando interactúan ellos dos. Es la mejor escena de la película, de verdad. Ellos dos, Angela y Tenochu se roban la peli por completo. También Letitia Wright, pero creo que ella quedó un poquito corta porque se nota muchísimo el cambio de dirección de su personaje. De tener que pasar de un personaje de apoyo, un personaje de secundario, a ser la nueva cara de la franquicia. Tal vez en algún futuro si le da una mejor dirección u otro enfoque tal vez llegue a sentirse un poquito más digna de ser la sucesora de Black Panther. ¿Qué quieren que les diga así? Pues sí sigue con la tradicional fórmula de Marvel pero cargada con mucha más emotividad y sentimentalismo por todo lo que implica el legado de Chadwick Boseman como Black Panther, por todo el fenómeno social que fue su primera película, todo este movimiento dentro de la comunidad afroamericana. Y sí, la película se siente como un lindo y emotivo homenaje que de cierta manera se siente fresco en el UCM a pesar de tener todas las bases y lineamientos de todas las otras 30 películas. Yo creo que el aspecto más negativo de la película sigue siendo el CGI. Y ya se ha hablado muchísimo de esto respecto a la nueva conducta de Marvel de sacar más cantidad que calidad. Y sí, de repente el CGI baja muy feo, sobre todo en las escenas subacuáticas o inclusive se nota la pantallota azul ahí de fondo es como de... De verdad, ojalá Marvel se enfocara más en estos aspectos porque creo que últimamente el espectador exige más calidad y menos cantidad. En mi opinión el tercer acto de la cinta decae un poco sobre todo porque vienen creciendo las expectativas y dices puta, esta película va a acabar épicamente, ¿no? Pero no, hasta se siente un poquito contenida. Otro problema de Marvel. Pudo haber sido una conclusión muchísimo más épica muchísimo más emotiva pero se queda corta en ese aspecto. Y es por todo esto y muchas cosas más que mi calificación para Black Panther Wakanda Forever son tres estrellas y media de cinco. En un día que te sientas triste o en un día que no tengas nada que hacer puede que sean cuatro. Puede que sean cuatro pero le voy a dejar las tres y media porque me acuerdo que en las otras opiniones de la de Thor y en la de Doctor Strange creo que les di como cuatro y luego dije chale, no me hubiera dado más de tres y media la verdad. Sí, con el paso del tiempo dije siento que les puse calificaciones muy altas siento que a veces me dejo llevar por la emoción yo soy muy fanático del género de los superhéroes así que les pido una disculpa por haberles puesto calificación muy alta a Thor y a Doctor Strange porque verdaderamente creo que Black Panther Wakanda Forever es lo mejor que ha dado Marvel en los últimos añitos. Yo soy muy fan de No Way Home yo para mí esa va a ser mi película favorita de Marvel siempre porque es un sueño hecho realidad pero si somos un poquito más honestos creo que esta tal vez junto con Shang-Chi sean lo mejor de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Wakanda Forever es una buena secuela que rinde homenaje y mantiene con vara alta el legado de Chadwick Boseman y lo que él significó como Black Panther. Pero ojo que si ustedes ya vieron Black Panther Wakanda Forever por favor comentenme acá abajo en los comentarios qué les pareció les gustó o no tenían expectativas altas se cumplieron o no. Asimismo si es el primer video que te encuentras de proyectos ese por favor no olvides dejar tu like y suscribirte si no estás suscrito porque eso me ayudaría muchísimo para que este canal vaya creciendo poco a poco semana con semana. Yo los invito a que vayan a seguirme en mis redes sociales Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxd me encuentren como CristoZH si gustan mandarme mensaje DM o lo que sea siempre estoy muy atento contesto todo así que sí vayan a seguirme. Yo fui CristoZH y nos vemos en la próxima Bye